para poder esperarlos o partir la gala al tiro No, Camillo no participa Donde se ve el público todo juntito con la luz apagada parece una película Slayer, ¿quién más queda? Ah ya, porque escuché Slayer ahí y estoy preguntando algo y se están hablando un tremendo ¿Cuánto en el canal 24? ¿Dónde estamos todos, Pipe? Ya, al tanto, como saben, creo que les cambié la fotito para que tuvieran más fotito ahora Más apareció Más apareció Uy, esa foto es viejísima Foto principal arriba, foto izquierda tienen una y foto derecha tienen otra Así que si se quieren acercar Oh, pero esa foto de ahí es súper antigua Acérquense a las pantallas, rápido, acérquense y se van a habilitar las pantallas ya Bueno, mueve el gala, tíralo para arriba y te va a dar tiempo exacto para salir corriendo y volver a agarrarlo en el aire Total, cae... Total, cae parado Oye, Pipe, hay un arsenal por acá para sacar una... Pues parece que ahí era soldad de tropa, bueno No, no hay arsenal en el... Ahí yo era aspirado ¿Puedes poner uno para sacar la camarita? No ¿Para hacer zoom? Mamá, salgo en la tele Disculpe... El vehículo de... Oficial de Arsenal Está con la... Está con la baliza prendida Está reservado por la familia A ver, señores La última vez fuimos 32 en la gala Por eso le puse harta sillita para que tuvieran alto espacio Si querían invitar a la familia para que les saquen fotos A los hijos, al tío, al abuelo, no sé Al tío del furgón A la abuela No sé, al perro, al gato Al elefante, al hipopótamo No sé, ahí tienen espacio Al hipopótamo Foto fake Entonces, señores Vamos a partir con la gala del día de hoy Tengo la luz apagada Así que déjenme prender la luz de la cosa Atención, señores Vamos a partir con lo malo Artiro Y después vamos a volver a lo bueno Lo malo Y la información más relevante En realidad la información más relevante Acá llenar a Lulu Antes que le pegue un tiro Antes que la te hice Antes que la te hice Puedo ser peor porque estoy enojado De verdad Señores Primero Información importante La próxima semana se supone Que es el Clash El TBT La última partida que se juega Es el Clash Que son todos los equipos Entre sí Y gana obviamente Entre los cinco equipos Que gane ese mapa Por lo que me acaban de informar Hace un ratito atrás El Clash Fernando Cuando esté listo Me avisa Cuando se equipe Me avisa para poder pepearlo Habla nomás Yo lo estoy escuchando Porque esto es en TAC Ok La próxima Eso Lo que sí Me acaban de informar Que la próxima semana No se va a realizar Porque es el día sábado El Clash No se va a realizar El Clash Pero lo que se va a realizar Va a ser Un Testeo de servidores Hay dos servidores Que se pueden ocupar Uno es de CAP Y el otro es de nosotros Entonces A mí me pidieron Prestar el servidor Y yo le dije No hay ningún problema Pero como Tengo el tema Del infierno Estoy pensándolo Si es que lo presto Pero como cambiaron Las reglas Del asunto Lo que voy a hacer La próxima semana El día sábado Que es el mismo día No recuerdo Si era a las 6 de la tarde O 5 de la tarde Se va a hacer Durante una hora El testeo del servidor Eso significa Van a entrar Los 50 personas Que deben Que jugar Están a poner A correr Por el mapa Están a poner Tiro No sé Lo que sea La idea Es probar Cómo anda el servidor Y después de eso Se va a ir a testear El otro server Eso va a durar Alrededor de una hora Como máximo Entonces Durante esa hora Lo que tengo pensado hacer Que es como Una hora intermedia Que tengan el tiempo de descanso Una hora de descanso Ya Porque igual Está pensado De que el infierno Parte exactamente A las 12 De la tarde Pero estoy viéndolo Porque creo que Prefiero tirarlo A las 2 de la tarde Y si es necesario Hacerlo hasta el día siguiente Ya Las misiones del infierno Están listas Completamente Y yo Lo único que me falta Hacer son los videos Que ahí estoy trabajando en ellos Y una vez que ya estén listos Los videos Lo más bastante completo Ya Eso con referente Ah Y el clash Con referente al tema Clash Para terminar el tema Chucha Me Alguien puso una luga afuera Sí Con referente Al tema del clash El clash Se deberían realizar El día 4 de diciembre No Miento El 5 de diciembre Día sábado Ya Ya Con referente Al tema Del infierno El tema Del infierno Va a ser La próxima semana Día sábado 28 Estoy viendo bien La hora Si parte a las 12 del día O a las 2 de la tarde Netamente Se va a hacer Y pensé Que la gente Amorce Porque si lo parto A las 12 Van a estar un rato Se van a desconectar Entonces la idea Es que tomen En el hilo completo Cosas a saber Del tema del infierno El infierno es hardcore Literal La misión de hoy día Creo que Es nivel de infierno No sé cómo está Pensada Pero en verdad Es muy hardcore Así que tienen que Estar bien preparados Las misiones Están pensadas Para todos Literalmente Todas las especialidades Las especialidades Que no están contempladas Ahí Porque todavía No están en rigor Y no están Funcionando Obviamente Operador Naval Todavía no está activa La especialidad Recién están viendo Los testeos Pilotos de ataque No hay pilotos de ataque Operador de dron Artillado Y operador de dron Tampoco no hay Entonces Esas especialidades Creo que me Está faltando Flanker Y observador Que tampoco No están Entonces Esas especialidades No están Pero está pensada Ingenieros Especialista T Piloto de transporte Artilleros Conductores Y así sucesivamente Hasta francotiradores Eso no implica Que todos los mapas Tengan Pelotos No implica Que todos los mapas Tengan francotiradores No implica Esas cosas Pero si en alguno De los mapas Mínimo En dos mapas Tienen las especialidades Activas Así que Aquí Yo les dije Si no hay Tan todas las especialidades Van a sufrir Así que tienen Que Ponerse al día Con el tema Aquellos que tengan Algún problema Quieran participar Y Tienen que trabajar No sé Sacar Pasear A la bolita Lo que sea No hay problema Muchachos Se pueden incorporar Después Las misiones Están pensadas Cada mision Está pensada Más o menos En dos horas Con cinco misiones Total Así que saquen La cuenta Tienen diez horas De mision Por eso Estoy viendo Que si partan A las dos de la tarde Que yo ya El lunes Voy a informar A qué hora va a partir Esto lo voy a conversar Con varias personas Y voy a ver Yo creo que Lo más posible Que partan A las dos de la tarde Significa que Cada hora van a tener Una misión Serían a las dos A las cuatro A las seis Y así sucesivamente Teniendo diez horas Debería terminar A las dos de la mañana Por ende No sé Dudo que tenga A las dos de la mañana La gente Entonces van a estar Muy cansados Yo creo que se va a tirar La última misión Hasta el día Domingo Dígame Entre misión y misión Van a ver Como unos diez minutos De diferencia Más o menos Para que vayan al baño Ahora si se la quieren ir A jalar No sé Diez minutos Más que suficiente Vive en todo Yo creo que con dos minutos También Pero no Dejándonos Dejando Con cincuenta Ahí Con cincuenta segundos Señores La idea La idea Cien por ciento Es que Esos descansos De diez Quince minutos Que tengan Para que tire la pierna Para que No sé Vayan a buscar Algo de comer Vayan a Obviamente Dentro de la misión Pueden ir a buscar Cosas para comer Todo lo que quieran Pero ojo ahí Porque si Van a buscar algo Y no le avisan A su compañero Van a estar complicados Porque sus compañeros Van a estar esperándole a usted Si alguien tiene algún problema Lo que sea Muchachos Informes Aquí Ustedes saben Que informando Preguntando Todo lo que quieran Yo no tengo problema Yo lo escucho Y le buscamos una solución Como sea Alguien tenía pregunta Price parece que tenía una pregunta En su momento ¿No? ¿Quién es el otro Que tiene pregunta? ¿Tony Black Que está sacando fotos? ¿Ah? No Era eso El tema de Si estáis contemplando Los descansos Entre Partí y partí Y hay descansos Yo creo que voy a tener que hacer Un descanso De como una hora Por lo menos Para el tema De tomar Ir a tomar té Ah sí Es que eso está pensado Porque por ejemplo No todos Amorzan a la misma hora No todos Toman té Hay gente que almorza A las 5 de la tarde Y toman té Como a la 1 de la mañana Hay otros que salen A regar el pato A las 4 de la mañana Entonces En verdad Me espero cualquier cosa De cualquier persona Por eso Muchachos El tiempo que van a tener Va a ser Un porcentaje Yo personalmente Voy a estar en toda la misión O sea Toda la campaña Voy a estar yo Sí o sí Los oficiales Yo sé que van a ir rotando Porque obviamente Es muy larga la jornada Pero yo sí voy a estar Como yo hice las misiones Todo Vagón templado Cosas a saber Del tema del infierno Y cosas muy buenas Todas las misiones Se juntan entre sí Tiene historia Tiene ¿Cómo se llama esto? Tiene cosa oculta O sea Cosa Y Easter eggs Tiene Easter eggs Así que sepan Pero lo que sí Claramente Las misiones se juntan entre sí Todo lo que usted haga En una misión Conlleva Al resto de las misiones Afecta Es como Afecta Afecta 100% afecta Así que Está pensado en todo Está hecho en todo Así que Muchachos en verdad Traten de no morir Lo único que les puede decir No prometo nada No prometo nada Ya La misión de infierno O sea Alguien tiene Mal el micrófono El robot Terminator Señores Literalmente Está complicado Yo lo vi Los oficiales Y ya vieron Las misiones Y En verdad Está hardcore Literal Está aprobado Está aprobado El pibe dijo Me paseo Sí Literalmente Cabrón Me pase ¿Ya? Me perdón ¿Me perdonas? Ya Ya No Lulu ¿Tú los bots Los vas a estar controlando Para que no se vayan Para todos lados O los vas a dejar A riendos Los bots Se van a controlar Para que no se vayan Para cada lado Y ahí Van a tener Harta información Que en verdad Yo creo que va a salir En unas misiones O en un video Que va a salir pronto Van a saber muchas cosas Y ahí Se van a arrepentir ¿Ya? Eso ¿Alguna otra pregunta? Un spoiler Van a morir Va a estar ¿Quién por ahí o no? Sí 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 Va a estar Kerry Sí Va a estar Y va a estar En un video Y lo van a conocer Y vete para el Royal Por fa Ah ¿Moy al Royal? Sí ¿Quién por ahí o no? Ah ¿Qué rito? Eso acaba de decir Puso el E1 No ¿Qué dijo? Lo van a conocer El Marcelo ¿Dijo? Tipo ¿A Kerry? Puta El Juan Ya Listo Cabrón Ya Ya Señores Pasando Pasando Ya lo te Ya lo Sí Ya A ver ¿Qué cosas A saber Que han pasado Durante el último Señores Hay un tema Que yo hablé hace poco Y que fue el tema Del compañerismo Hay varios que lo saben He hablado con distintas personas Y Y han ocurrido distintas Cosas dentro del clan En este último tiempo Estamos hablando No en la última semana Sino ya llevo un poquito más de tiempo El tema del compañerismo Para dejarlo más claro Y ya oficialmente Dejarlo claro Y no hayan más Tema Con referente al tema El compañerismo No es netamente Decir Cabro Llegó un recluta Lo voy a ayudar O yo le hago una instrucción O yo le ayudo En el señor Eso no es netamente compañerismo 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 también es Tener El tiempo De escuchar a su compañero Me explico Si mando De líder de escuadra A un soldado de tropas A un soldado Concripto Que En verdad Le falta voz de mando Y yo voy Y me pongo huella Eso ya no es compañerismo Si yo me quiero callar Y lo escucho Eso se llama compañerismo Porque estoy siendo capaz De escuchar a mi compañero Que le cuesta Y si yo lo agarro Por huevo A él le va a costar Mucho más Dentro del clan Este último tiempo El Las bromas Las tallas Yo lo acepto Todo lo que se quiera Pero el hueveo Se fue de las manos Tanto así Que en las misiones Ha sido puro hueveo Literal Ha pasado en este último tiempo Lo de ejemplo Que Hay gente que se pone a huevear Dentro de las misiones Y dice Ah pero si es una talla Lo que sea Si Pero de repente Va alguien más inexperto Del líder de escuadra Se pone a huevear Los cabros se cagan de la risa Lo que andan en la misma escuadra Se ponen a huevear Con el que se puso de chistoso Y el líder de escuadra Empieza a dar orden Y nadie lo pesca Pónganse en el lugar De ese líder de escuadra Que en verdad Le da lata Estar como líder de escuadra Tratando de estar con ustedes Dando órdenes Si sabe que no lo van a pescar En la siguiente misión Le va a decir Oye anda del líder de escuadra No va a querer Después no va a querer conectarse Porque en verdad No lo pescan Va a sentir que le hacen La vida imposible O lo que sea Que está pasando Dentro del plan Desde hoy Se van a empezar A aplicar nuevas sanciones Antiguamente Las pérdidas De la especialidad Eran por tiempo Las pérdidas De la especialidad Van a ser permanentes Y van a tener que volver A hacer las pruebas Sea la especialidad Que sea Las pérdidas Las pérdidas Las pérdidas Del plan van a ser Y desde el día de hoy Michelis Queda expulsado Del plan Todos lo saben Hubo un insulto Que hizo el otro día Contra Polo Contra Marcelo Si no me equivoco También El cual Michelis Se conecta Por molestar Dentro del plan A insultar a la gente Él queda expulsado Del plan Apenas se conecte Va a ser Baneado permanente Del plan Porque no va a poder Volver al plan Esto fue hablado Con los oficiales Completamente Y todos están de acuerdo Así Se van a empezar A ver las sanciones De hoy en adelante Creo que en verdad He llegado A comprender Al plan O a muchos de ustedes Que en verdad Son medio masoquistas Que les gusta Por ejemplo Andar con el chaleco rosado Que les gusta Que los bajen un rato De rango Lo que sea Creo que el rango No pesa mucho Dentro del plan Y a ustedes Parece que no les duele El rango Pero si les duele La especialidad De la expulsión Del plan Entonces se van a aplicar De esa manera Así que el día de hoy Oficialmente Muchachos Las sanciones van a cambiar Completamente Pido un poco más De compañerismo Entre ustedes mismos Y a la vez No Se han pesado Con sus compañeros Sus compañeros Están aquí Estamos todos Para entretenernos Es más Hace rato Que se marcan Así Bueno entre paréntesis Que preguntan Creo que Creo que en verdad Pónganse la posición De sus compañeros Que en verdad No No saben Pónganse la posición De Su compañero Que está haciendo Una insu Que hizo una insu Que hay gente Que está tratando De aprender De los cabos Segundos Hacia arriba Me están pidiendo Zeus Ellos saben Que yo le paso Zeus a ellos Para hacer Insurgencia Aunque las misiones Sean fome Aunque sea Hay veces Que hay que Jugarla así Y decirle Oye Puedes cambiar esto No Que tú Voy a tenerle Fome Como así Esa No sé Cabro Hay manera De decir las cosas Y no Tanto Yo sé Que hay gente Que no le gustan Mis misiones Hay gente Que no le gustan Las misiones Del Happy Sé que hay gente Que no le gustan Las misiones Del Insider Y sé que hay gente Que no le gustan Las misiones Del Cuervo Y así También las del Apolo Nosotros no le podemos Dar el gusto Todo Pero tratamos De Entretenerlo Un rato Y recuerden Que esto El clan Creó en un principio El desestreso Del día a día Y de repente Para mí Lo personal Escuchar puros problemas O que se están Tratando De cagar Entre ustedes Mismo Me aventa Por eso Las sanciones Se están Haciendo Más pesadas Y más Estrictas Si alguien Tiene alguna duda Pregunte Porque esto Se viene Bonito ¿Ya? ¿Hay duda Con referente Al tema? Es el momento Que hagan Todas las preguntas Ahora cabrón Cabrón Tienen voz Por favor Estoy pensando Estoy pensando Ya Escucha Mande ticket Mande ticket Mismo esquema Usted manda ticket Lo que sea Si usted Tiene algún problema Con una persona Por ejemplo Todo lo que sea Y tiene pruebas La forma que sea Mande ticket Y las pruebas Son las mejores Si hay pruebas Esta cuestión Es más rara Dime Claro Como dicen Los chiquillos Esa va No tiene A ver No tienen por qué Criticar en el briefing Si el briefing Ya habíamos quedado En que no era Para eso Las críticas Ya sea una crítica Constructiva La hacen así Como súper De pasadita ¿Cachai? Como para nombrarlo Y si es necesario Ticket Mandan ticket Y se ahorran Toda una paja De estar como No sé Si que hacen eso Recuerden que Si lo hacen en briefing Y Puta Por lo menos Si yo estoy ahí Les va a caer Sanción Porque la otra vez Hasta bajamos de rango Al Diego por eso Así que Puta Pónganse En el caso Chiquillo Para que no les pase Una tontera Permiso Permiso Pero igual hay un Puta Sé que esto no tiene nada que ver Pero hay un dicho Muy bonito Puta Hay un dicho Muy bonito Que se llama ¿Cómo es esta hueá? Espera Deja de cortarme Hay varios dichos Felicita en público Y corrige en privado Ah ya Ahora Intenta resaltar Lo bueno en público Y si no te gustó algo Si tenía algo que decirle Dile después Cuando estén solitos Se aplica bastante bien Si tiene algún problema Con el loco Así pues todo Entre todo Ahí arreglamos la hueá al tiro Si aquí hay varios problemas Que han ocurrido Dentro del plan Y han mandado tickets O me han dicho a mí Que no deberían hacerlo Pero igual me lo dicen Y yo pesco a las dos personas Vemos Vemos problemas que hay De repente Netamente Que se entendió mal Y se soluciona Y eso es todo Malentendido Malentendido Ocurre Cabro Escúchenme una cosa Ustedes La gran mayoría Que pasa aquí Son pocos Los que no pasan Mucho tiempo aquí Dentro del TS Dentro del TS Lo van a dejar Recuerden que pasan Más horas aquí Que en su propia casa Literal Confirme Pasan más tiempo aquí Es más Están aquí En estos momentos Deben estar con su familia Entonces cabro Póngase Póngase Mis años Anda a cocinar Créanme que Esas cosas Tienen que valorarlas La gente Hace el esfuerzo Por estar aquí No cualquiera Va a estar aquí Por estar Y menos Va a estar en una parte Que no quiere estar Van a empezar Con estar menos El tema del bullying Dentro del plan Todas esas cosas También Lo saben ¿Veis bien? Asensio no jugó ¿Veis bien? User disconnected From your channel ¿Veis bien? Dime No, quería agregar El tema Más en parte Lo que dijiste tú Y User joined your channel No, es mala ni nada Pero claro Si quieren decir algo En contra de una persona No lo digan A su espalda He escuchado Muchos comentarios De gente Diciendo cosas A la espalda De otros Así es Eso ocurre Acercanse a la persona Y sean hombrecitos Y díganle Oye Me molesta tal cosa a ti O tal X cosa O tema No sé No tiren mierda Entre ustedes Entre sus amigos Y se hagan después Y se hagan después La víctima Claro Si tienen problema Con alguien Ábrelo con esa persona Somos humanos Bueno No tenemos que Ser unos cines Y pelear entre nosotros Eso no Gracias Bien dicho Creo que eso No sé Si queda algo más Alguien más Tiene algo que agregar Alguna cosa Yo podría Quería agregar algo ¿Qué quiere agregar? De que Puta Por el tema de las tallas Igual Si Puta Ya En misión Ya Vamos a empezar Por lo menos Yo por mi parte Empezar a Empezar a moderar El tema de las tallas Pues así Para molestar Gracias Igual los cabros De nada Igual los cabros Que Puta Si les molesta algo Díganlo Dile Puta Me molestó ese comentario De verdad Me molesta que Me digan eso Puta Porque a veces Cálletelo Porque a veces Nosotros decimos Esas cosas Pero Es porque A veces responden Y dicen Ja ja claro Y nosotros pensamos Que claro No les molesta El huevo a ellos Pero a lo mejor Puede que Les moleste de verdad Pero No sé si decirlo No sean Hombres Pero No No tienen La ¿Cómo decirlo así? Tienen la Confianza Para decir Que les molesta Entonces Cabro No le vamos a tomar Mala Si no vamos a parar No más Si le molesta algo No Una cosa ¿Quién es el que Está hablando Macheco? Con uno Mira El tema No pasa Porque ellos Tienen que andar Defendiéndose Pasa porque Uno no tenga Que andar Tirando ese tipo De tallas A las personas Tiren tallas De cualquier otra cosa Pero menos De las personas Porque tú no sabís Por lo mismo Porque tú no sabís Hasta dónde le defienden A las demás Pumas Por eso Termina Por eso el tema El bullying Es tan Prohibido en tantas partes Incluso aquí Nosotros Igual nos hemos relajado Bastante en el tema De las reglas No se ha aplicado Reglamento por lo mismo Pero El nivel ya Superó Hay gente que ya No se está conectando Por eso Solamente por eso Imagínense ¿Se acuerdan que Antes hacíamos Video llamadas Pero nos faltó El que empezó A burlarse De su compañero Y ya no Se hizo más Esa cuestión Esa cuestión Del disco Porque antes Nos juntábamos Con la cámara Pero nos faltó El chistocito Que empezó A burlarse De los demás Y para él Claro Para él es gracioso ¿Tú crees que alguien Te va a andar Reconociendo Prefiere no conectarse ¿Quién es ser Poco hombre Ni nada por el estilo O ser poco valiente O lo que sea No, si sé que tú No lo decías Es mala Pero Sí, no, no Es que no encontré La palabra Para decirla Sí, sé Sí, sé Pero eso no es Tener poco valor O digámoslo De la manera que sea Pero el tema es que Es por eso Prefiero a gente Para no entrar en problemas Me han dicho Me prefiero yo Mejor no conectarme Entonces no es la idea Este no es clan Tóxico Porque al final eso Alarga esa cuestión Cuando tú te Estás excluyendo A una persona Por tu actitud Sin querer Porque sé que es sin querer Las tallas No las tiran Para que se vaya alguien Yo lo sé Pero al final Estás causando eso Y no es la idea Entonces mejor Tiren talla Cualquier lecera Sí, para reírnos Tenemos de todo Con la banca de afuera Es suficiente Pero hasta ahí nomás Tampoco empiecen A burlarse de la persona El mismo caso Del ascencio Y tanto otro Entonces hasta yo he tocado Y hasta cierto punto Aguanto Pero Bueno en el caso Del Michelli Que se fue Para mi familia Y ahí Está ahí cobrado Pero Porque no todos Aguantamos lo mismo Y tú me entendís Todos tenemos límites Entonces ya Hasta ahí nomás Creo que ya llegamos A un nivel suficiente De toxicidad Entonces ya Tenemos talla De cualquier lesser Para reírse Somos campeones Para esa cuestión Así que Clan mal Relajado en eso Somos nosotros Eso es lo que le puedo hacer Chiquillo Pero no hagan bullying Nada más Resumen Oye ¿Qué pasó? Que me perdí Con hashtag Contra el bullying Corvo Llegate Igual chiquillo Acoplándome a lo del Conor Y uniendo a la causa Sí Siento que soy Uno de los Máximos Exponentes Que le ha Huellado A todo el mundo Atacando Sus cuestiones Y igual Quería pedirle Disculpas a todos Si en algún momento Aquí se ofendió O lo que sea Mil disculpas Cabro De verdad que yo Ustedes los quiero Caleta Y el hecho De que estén Así Y ya Y ya Y ya Por temas míos Porque he visto Peleas que han pasado Por mi culpa Y no No sé No me gusta ¿Cachai? No me siento orgulloso Así que disculpa A todos los chiquillos Que una vez los ofendí No sé Si les he pasado Un mal rato Pero dígame Porque igual Soy medio No sé Meo hueón Para la hueón Yo No me controlo Igual Disculpe chiquillos Millones de disculpas De verdad No es mi intención De hacer nada malo Eso Eso que haga hacer el Pablo Es ser hombrecito A ver Para terminar el tema Creo que quedó claro Creo que ya No es que Hemos vuelto el tema Pero ya sabemos O sea Yo siempre he dicho Si entre ustedes Nos falta que Hay dos personas Que llegan de otra parte Se conocen más Se agarran para el web Como sea Son entre ustedes Así siempre Pero si Yo siempre he dicho Si yo Recibo un reclamo Por parte de esa De una de esas personas Que la otra persona Lo que sea Y son amigos Yo me tengo que meter Entre medio Si me meto entre medio No le pago Es lo peor Ya Eso Y al final Tiene una pregunta ¿Algo que contar? Dígame No lo escucho No, yo tampoco ¿Te está hablando? ¿Te te platica? Ponte en gritar ¿Ponte en gritar? 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 No, no Ahí te voy a gritar ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí Ahí sí ¿Ponte en gritar? Probando, probando 1, 2, 3 4, 5, 6 Vale, vale Mi pregunta Es con el tema Del criterio A la hora De aplicar las sanciones Ya El criterio Para aplicar las sanciones Se puede aplicar De distintas maneras Según regal El criterio Para aplicar sanciones Va según Como es usted Como se hace La medición Y el criterio De las sanciones Pasa por todo Lo oficial O sea Los puntos de vista Son de todo Lo oficial En el caso De que sea Un cabo Hacia arriba Se ven solo oficial Si es de cabo Hacia abajo Se ve Anta con los cabos ¿Cómo se comporta Esa persona? Me explico Ejemplo más cercano Lamentablemente Tengo que sacarlo El tema Blas Que Blas Colapsó a mucha gente Y el criterio Se tomó Desde los cabos Hacia arriba Y si era Recurrente Si no es recurrente Que es lo que hacía Cada vez que se conectaba Con quien tenía problemas Todas esas cositas Son parte del criterio Que se puede ir tomando Y se van haciendo ¿Ya? Entonces el criterio Es bastante Versátil Entonces no te podría decir El criterio Si tú haces un TK ¿Es para bajar de rango? Depende ¿Tenía un oficial? Sí Y bajáis dos rangos ¿Tenía un sargento? También Y bajáis un rango Sería un cabo Lo mismo Pero No le voy a ocupar El mismo criterio Para un recluta Que venga Y me haga un TK Porque una persona Está aprendiendo Recién a jugar No sabe el uniforme Para él Si viene de Call of Duty O de Battlefield Todo lo que se mueve Le tiene que disparar Total El fútbol aliado No está Habilitado En su juego Entonces Hay criterio Y criterio Y hay Situaciones Entonces Se ven muchos esquemas Entonces no te podría decir Cuál es el criterio exacto ¿Ya? Ahora Con el tema del bullying Es más sancionable Uno de los más sancionables De nuestro plan Y si hay bullying repetitivo Creo que la porción Es lo más Lo más rápido Es drástico Si nosotros tenemos Un reglamento Interno Dentro de los oficiales Es que es bien simple Preferimos Echar a uno Y mantener a diez buenos Más que se nos vayan diez Y se nos queden los malos Creo que queda claro ¿Ya? Eso ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Yo para aclarar El tema Para la tranquilidad De ustedes No es que otra mente Llega así uno Llego yo No sé Si es que me cae mal El No sé Fernando No sé Por ponerte un nombre Es el periodo que tengo fuerte Y ya Yo quiero que se vaya Y ya Si tú Se va Se va Ya Chao No Es más complicado O sea Primero Claro No es tan sencillo Ahora se fue frente a todo Y todos lo vieron Y lo que sea Bueno Ya es un poquito más complicado Que pueda demostrar lo contrario Pero por ejemplo Nosotros no somos los enemigos Yo nunca he sido El pibe Ni nadie son enemigos Ustedes Nadie los quito Lo contrario Los chiquillos El Royal El Javier Y todos los cabos Saben que nosotros Siempre abogamos por ustedes Siempre Para todo Todo lo que esto Regalía Que podemos darle No es Para nosotros Es para ustedes Entonces Entonces no piensen Que nosotros Vamos Si ustedes Se cometen Un error Va a ser Nuestra La función Así como es Para echarlo O para bajarlo Todo lo contrario Siempre estamos Estamos defendiendo Siempre Abogando por ustedes No Si igual No fue tanto No Y por qué No le damos Otra oportunidad Siempre Siempre eso Eso es lo primero Que buscamos Para que estén tranquilos Y no piensen Que Una cosa Que Agregar Que se me había olvidado Señores Compañerismo También es pensar En sus compañeros Recuerden Que los Presets Que se hicieron No lo hice Ni yo Ni Apolo 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 lo vio Junto Con los cabos Todos los cabos Participaron En sus presets Que ocupan Y en todas las cosas Que ocupan Así cuando Neke me dijo Es que los reclutas Deberían andar sin mira Para poder practicar Un poco el tema Porque cuando le sacamos Las miras Andan super mal Por ejemplo Misión de ruso Que dieron la cacha Literal Con las miras Neke Me lo dijo a mí Y yo le dije Listo Usted va a andar Toda una semana O dos semanas Sin mira Y me va a contar Cómo le va Teniendo el rato Entonces ellos Se ponen en la situación De ustedes Para evaluarlo Entonces pónganse En el lugar De ellos Vieron los Presos de ustedes Y por favor Ocumen las cosas Como corresponden Recuerden que son ellos mismos Los que lo revisan a ustedes Y no les va a gustar Que anden con cosas Saben que lo que no pueden ocupar Son las barbas Price No lo quiero volver a ver Ni barbas Ni bigotes Ninguna cosa Ya Y lo saben Se han informado Todo este tiempo Y con referente Y con referente Al tema De todo lo que es Preset Si tienen dudas Consulta Están los canales De abajo De lo contrario Si tienen mayor duda Pueden hacer De dejarse a un cabo O de lo contrario A Apolo Yo como oficial No veo el tema De los presets Para mí No sé Quien tiene tanto ruido Atrás Por favor Que se muteen Por favor Yo lo personal No los deseo A ustedes Por los presets Netamente Porque para mí Yo tengo Arsenal libre Y ando con presets Distintos Pero Apolo Anda igual Que ustedes Y él si va A tener fundamentos Para el desearlo Price Lo escucho Yo me puse La barba Corta Netamente Porque Y ya la traje Y yo no la loco Listo Toda la gente Que la llevaba Va a saber Que ahora Se la tiene que sacar Y todos Tienen que sacárselas No va a haber Nada con barbita Pero se puede ocupar La barba Pintada Con la acuarela Es que esa que viene Con el personaje Con el pelo Pintada con una acuarela Tapita Carita destapada Creo que usted No comprende Carita destapada Afeita Ahí Eso Eso señores Cuando empiecen A portarse bien Les voy a dar Más Regalía Pero como están En estos momentos Portándose Señores Van a empezar A perder regalía Y es una de las regalías Que pierden ¿Ya? Creo que no me queda Nada más que agregar ¿No? La obligación Venirá A la gala ¿Cierto? Si quiere Pero Si tiene alguna prueba Que hizo Alguna cosa Y usted no aparece No, no, no Lo digo por mí Ah Sí Pero Así Si sale su nombre En alguna cosa Va a tener que esperar Dos semanas más Yo sé Que lo dice Por Asensio Que está jugando Otro juego Bueno Ya que Asensio No está aquí Pero para que le informen Cuando aparezca Hoy día yo le iba a sacar La tarjeta amarilla Por si acaso Fue hablar con los oficiales Porque se está portando mejor Pero como no está aquí Y está jugando otro juego Va a tener que esperar Dos semanas más Y no es chiste Aunque aparezca ahora Cagó Literal Yo soy así Igual que la subida de rango ¿Ya? Dígame Sí Sé que no podía participar Pero yo le dije Que apareciera en la gala Pero igual Podría haber estado En el test Yo le dije Que apareciera en la gala Se lo dije Aparece en la gala Yo le avisé ¿Se le avisaron? Él sabía Por eso A ver Personalmente Yo Sí Me lo dijo Y yo le dije No importa Dije ya Pero Participe en la gala Porque yo sabía Que le tenía que quitar La tarjeta amarilla Si no cagaba Y ahora cagó Así de siempre Eso Con referente al tema De las pruebas Realizadas Esta semana Apolo No Apolo va Para lo último Happy Ya que está aquí conectado Puede hablar Lo siento Este viene El compañero De mi prima Así que No sé Yo tomé Dos pruebitas Bueno El pibe Los va a decir Que pasa al frente O sea Al escenario El Cabo Larva Y el Cabo Pachueco Salve Pachueco Bravo Bravo Que se ven bonito Que se ven 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 Un monstruo Un paco al vino Un paco al vino Oye Pero Pachueco ¿Qué es? Ya Para la foto Para la fotito Saluden Saluden Oye Pipe ¿No te podía ir Poner una animación Estática? Que me ponís Nervioso Que me estoy Tocando Sí Me ponís Nervioso Vamos arriba Del escenario Chiquillo Salude 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 Pachueco Un poquito más A tu derecha Ya Vamos a sacar Cabro Está bien Cabro No le digo nada Así que todavía Me saca el fondo Salud Salud Saluda Bueno Es que saludar igual Porque si fallan Así que ha grabado Tranquilo Tu pelo Ya Salud Silencio Ya Serán Serán El Pacheco Dieron su prueba De Médicos Y de momento Quedan como Practicantes Eso es bueno ¿Eso es bueno o malo happy? Bueno Ah ya Bravo Tienen 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 50 menos 1 Es como Cuando hacen las preguntas Y vamos ganando Perdiendo Ganando Pacheco Soy tu fan Así que van a estar en periodo de prueba Y los que todavía están en periodo de prueba Se les va a seguir aplazando el periodo de prueba De momento Así que Eso no va chico Anécdotas Anécdotas Participan Más Insurgencias Recomendación Recomendación Ya Eh ¿Qué es eso? 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 Siéntese ahí Tratenos a tardar del escenario Que se puede quedar las patitas O me ensucia el piso con sangre Y después tienen que venir a limpiar No pienso No tengo seguro Kelsey Pacheco La hora simple 30 segundos 10 segundos ¿De qué cosa? Listo Kelsey Ya se bajaron Ya se bajaron Llegate tarde Gracias Kelsey sube al escenario ¿Para quién me va aquí? No Kelsey tomó prueba Y vamos a ver si que alguien pasó No, pero él le encargó la especialidad Y por favor que arrastre la guada Porque así pasaron El óxido gris Y el pablito ¿Qué gusta? ¡Crate Pablo! ¿Es tu mayor fan, Pablo? ¡Una gala al pibe! ¡Una gala al pibe! No, miren, amigo Miren para allá, para el público ¿Te puedo agarrar de la cintura? Oye, Pablo Ponte la foto Apolito, acércate Apolito, ponte al lado mío Yo quiero Apolito con el pibe No, ponte la palabra Vamos a descuadrar la foto Mamá, el tío Tiene secretos contigo Ahí Ahí Claro Pablo, tiene dos papás Dale, dale Saludan 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 Quiero enmascarar esta foto Por favor Pablo, por ahí Pero Oso Saluda, Oso 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 Kelsey, saluda Oso Ahí está, ahí está Claro Espérate, foto familiar Con mis dos papás Con mis dos papás Con mis dos papás No me sale el nombre El Oso 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 Se le acabó la batería Cambia la cámara No le importa Ya estamos No, no No, no Oye Esa cámara está con tapa Pobre La mía cámara Es que Es un filtro Es un filtro Filtro para el sol El filtro para el sol Así que tenemos Nuevos ingenieros En el buffet De la especialidad ¿Bufet? No Más que los Pokémon Ahora Solamente tengo que decir Que el Pablo Hasta ahora Es el único ingeniero Que da la prueba Y no explota No, no la pagó Señores Falta el bautizado Entonces ¿Van a hablar algo? ¿Alguna cosa? Pablo No, muchas gracias Al Oso Y al Solín El Solín me enseñó Y el Oso anotó Así que Es lo que anotó el Oso Eso Oso Copió La verdad Quería decir algo Muy importante Y que Reprobé primeramente La prueba Pues que no date Porque no anoté Y seguía adelante Esa noche Me dormí estudiando Y al siguiente día Lo logré Lo logré Me esforcé Y lo logré Y quiero decir a todos Y cuando no lo logré No se frustré Lo podemos lograr Y por eso es que Chile Tiene que seguir peleando Como dato La pasó con un 88% ¿Quién? 88% ¿De 200? ¿Solí con cuánto? Y Oco con una 77 Eso te pasó por no anotar No anoté Me voy a sentar Fuerte Sí, váyanse No te voy a ir con No te voy a tener una mira frente Señores Oye, eso es mal agurio Te falta el bautizazo, Pablo Y va a tener que ser una misión Va a tener que explotar Hoy alguien tiene Claro, en una misión O en una oficial Ahí ve él A ver Vamos a hablar De soldado de tropa Apolo Usted Alde con su plaza Ok Ya Vamos a tener los dos tiros Para que no la hagamos tan larga Que pasa el escenario El soldado con cripto Labra Y el soldado con cripto Fernando Corre 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 Izquierda y derecha El pipe Aquí sigue yo A la izquierda y la derecha El pipe Oye Javier Muévete Ataparril Muévete Muévete Javier Corre Quien tiene cámara Quien tiene cámara Ahí está Ya Corre La piojera Por loco Ya sigue yo Silencio Porfa Silencio El que está a la izquierda El pipe Un poquito más A la izquierda Cállate Un poquito más Un poquito más El fotógrafo Ya Espera un poquito Acabo de hablar de compañerismo Y se tratan Oye De lechero Cae de lechero Apolito Podría saludar Por favor Oye Chiquillos Todavía no he dicho Si pasaron No pero Saluda para la foto No es para tener Contenido para Instagram Ya Señores Para que esto lo terminemos Porque es tarde Ya El soldado Calla Don Radar El soldado con cripto Labra Pasó su prueba Exactamente Con un 84% Mínimo era 75% Así que bastante bien Y el soldado con cripto Fernando Pasó con un 82% También Así que Felicidades a los dos Son soldados de trupa Desde ahora Grande Labra Gracias Grande Labra Siempre confío en ti Así que Muy bien Espera ¿Van a decir alguna cosita? Fernando Labra Algo que decir Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Hola Con ustedes Labra Primero que nada Agradecido con el Jair Que me enseñó Y Terencio Eso no es como Agradecido con el Jair Que me enseñó Así todo Literal Del jueguito Me enseñó Hasta el clan Así que Me enseñó Hasta la tula Ah Agradecido con el Jair Con razón Pasó la prueba Dale Bien Fernando Bueno También Agradecer a Jair Y a Polo Que nos ayudaron Pensar un poquito Y a como Cómo hacer las cosas Y todo Y ¿Puedo saltar? Claro que sí Piquero No me ensucien el piso Que después hay que limpiar Ya chiquillos Antes de terminar Chiquillos No se olviden Los nuevos soldados de tropa Hablen con sus cabos Para que les pasen Los nuevos presets No andan diferente Ya Eso Eso Ya Señores Como se han portado Tan mal Creo que Las subidas de rango Están de más Literal Pero Pero Neke Sube al escenario ¡Oh Neke! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? Esta sorpresa ¡Oh! Un golpito Flaquito Neke Silencio Señores A ver Neke Creo que ya Era el momento Le ha puesto Harto empeño Para poder llegar A ser sargento Está partiendo En el nuevo camino Cada vez más cerca De ser un suboficial Cada cosa Se vuelve mucho más Complicada En los sargentos De exigencia Mucho mayor En cabo primero Bajísima Por mi parte Yo soy mucho más Escrito con los sargentos Y lo saben Nada Seguir avanzando Siga liderando Usted sabe Cómo lo hace ya Así Así que Nada Tiene que seguir adelante Con Con todo este desafío No es fácil Seguir subiendo Es complicado Y tiene muchas cosas Que aprender Entre eso Es seis Ya ¿Ya? ¡Bravo! 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 La verdad, casi lloro por el de abajo Agradecer al Apolito, que me ha apoyado Calieta, me ha enseñado bastante Sobre todo que soy un simple recluta, todos conocen mi historia Desde ahí me ha apoyado el Apolito, así que Hoy yo creo que el de en vivo se lo llevo casi al 100% Nege, yo te tomando esa historia de la rosa de Guadalupe, de más en un capítulo Se te ensució el bigote Se te manchó el traje completo Voy a ir a sentarse Señores, con referente al tema del infierno, creo que ya lo saben Espero esta semana entregarle el video, el primer video Lo voy a entregar mucho antes Y para que sepan un poco de qué es lo que va el infierno Eso, creo que no hay nada más que agregar Ninguna cosita más, dígame ¿No hay medallas, tío, Pipe? ¿Las medallas? Las medallas tienen que verla a Cuervo Y Cuervo está de celular Y todavía estoy esperando que me mande la lista El Cuervo para integrar Miren reconche a su marido El compañerismo El compañerismo Julio Es un mal ejemplo de compañerismo A ver, el tema de la medalla Lo voy a ver, cabro Hay varios que están ahí en la medalla Y yo creo que en la semana se la voy a dar Para verlo bien Dígame Por ejemplo, si yo partí en noviembre A una misión oficial F No, la medalla que obtuve sí está Pero la de noviembre no está He desfasado esa cosa con un meo La noviembre en diciembre La diciembre en enero Sí, como un desfase Ya, como un desfase Claro Es desfasado Ah Pero el problema es que ya ha desfasado Señores, se me olvidó decir una cosa Con referente al tema Ahora que se conectó Me acordé O se cambió de canal Si alguien piensa irse del clan Y tratar de volver Téngalo claro Que no va a volver Con el mismo rango Ya Hay veces Que Voy a poner Punto de vista mío Que uno se frustra Literal Que alguien no hace caso Que usted se porta muy mal En mi caso Que en verdad Tengo que ver Todo lo que pasa Dentro del clan Y lo que pasa Externo al clan Entonces igual Uno termina cansado Entre la casa La pega Ustedes El clan Y ver otros temas Más personales Que Uno está viendo Uno se frustra Al final del día Uno queda cansado Literalmente se cansa Viendo con tantos problemas Entonces En verdad De repente Uno dice Mandar todas las chuchas Salirse del clan O mandar todas las chuchas A ustedes O mandar todas las chuchas A la familia No sé Uno ve distintas cosas Ahora Si tienen esas salidas De 5 minutos De 10 minutos De 20 minutos Lo que sea Para todos Que aquí ha pasado Muchas veces Y pasó Hasta con oficiales Que tenían salidas De 5 minutos Y decían Me voy Como que se iban De que no Que sí Que no Que sí Nosotros los oficiales Nos cansamos de eso Ahora Si cualquier persona Se va del clan Y vuelve En una semana En dos días En el día siguiente En par de horas Lo que sea En un mes Entre más tiempo Esté afuera Más baja de rango Ya Y Obviamente Aunque vuelva Al minuto que se fue Obviamente Va a tener bajada Por si acaso Obviamente No se la lleva a pelar Porque a fin de cabo Él renunció Y nosotros Nos luchamos Consulta pibes Dígame El O sea No es por ser Hinchagüe Pero el manual De piloto Todavía no está listo Cierto Cuenta la leyenda Bryce Silencio Silencio Muchachos Cállense Bryce Llevo exactamente Una semana Una semana Una semana y media Tratando de trabajar El tema del infierno Que es la próxima semana Como usted no se ha conectado Y no sabe lo que pasa Dentro del clan Por ejemplo Que Royal Está como cago ahora No lo sabe Igual en cierto punto Trate de venir a preguntar Que es lo que pasa Porque yo le informé La gala pasada Que me iba a tomar una semana Que no pude tomarme Esa semana Porque al fin de cabo Igual tuve que ver cosas Y todo este tiempo Le debo tomar una prueba Y tengo pruebas pendientes A Royal le debo la prueba De operador drone Al Slayer le debo la prueba Granadero Te debo el manual a ti Te debo la prueba De piloto de ataque Al Apollo le debo El tema del manual De piloto de ataque Debo muchas cosas Pero el tiempo no me da Entre el trabajo La casa Y el clan No me da el tiempo Me quedo hasta las 4 de la mañana Los fines de semana Haciendo cosas Por ende No voy a hacer nada Ninguna cosa anexa Hasta que pase la misión En el infierno El día 28 Recién ahí Voy a venir A hacer alguna otra cosa He dicho Ya Se lo expliqué la otra vez Se lo vuelvo a explicar Aquí al frente de todos Creo que quedó más que claro ¿Pipe? Ya Dígame Si quieres yo te voy a ayudar Con captura pantera Para el infierno Si no ¿Te hay ayuda Para despejarte de algo? No tranquilo Si ya está Está pensado eso Y está listo Falta el video Si No tengo tanto PC No Falta los videos Y los videos Los estoy trabajando Así como hice La intro del clan Por los que saben Está la intro del clan Tengo intro Y me pongo a hacer Otra intro De repente Y hay varias Esto se Hay un pequeño adelanto Que los oficiales vieron Que no sé Yo creo que Yo podría tirar ese adelanto Podría Podría Como trailer No Es que Es como un corto Pero no sé Yo creo que Lo van a saber La próxima semana Van a tener todo el tema Ya Señores Creo que Queda listo No hay nada más Que agregar Oficiales Algo que agregar Negative Yo quiero agregar algo Yo quiero agregar algo Alguno Que no sea una tuviés Gracias No, no es tuviés Yo no quiero mucho Chiquillos Eso Consulta Avanza La chucha No los quiero Ahora Corvo Consulta Vamos troleando el pitch Ya ¿Alguien me iba a preguntar algo? Compañerismo Nosotros Cabros ¿Alguien me va a preguntar algo? Mañana ¿Qué hora el TBT? Mañana El TBT Es a las 10 de la noche España Creo que a las 6 de la tarde Aquí Chile Cuervo ¿Usted Organizó eso? Por favor Confirmar la hora exacta Está confirmado Pipe de la mandé Mañana Voy a estar Pulo ocupado Bueno Voy a tener tiempo Hasta la noche También Así que Ya Señores Mañana En la mañana Yo voy a estar conectado Toda la mañana Y yo les voy a dejar levantado El mapa al TBT Toda la mañana Si a las 6 de la tarde Tienen toda la mañana Para practicar Tienen SEUS Yo les deje habilitados Los SEUS Para que la gente del TBT Y los que no son del TBT Quieren echarle una mano Al resto de gente Bienvenido sea Está el server habilitado Todo lo necesario Para que puedan practicar Para el TBT de la tarde ¿Ya? ¿A qué hora el TBT? A las 6 debería ser Confirmenme la hora Hay a las 10 de la noche En España No sé qué hora Chile aquí es Creo que a las 6 Vive antes que se desconecte más gente ¿Por qué? Despedido Ya formense afuera Y le saco una foto A todo el clan Para mandarla a Facebook Al escenario No Cabro Al escenario Al escenario Al escenario Al escenario Al escenario Vete Nos juntamos los oficiales Y los cabros al lado Para que nos queden Comeramos más que leche Agrupación Los maravillosos Padoru Padoru Ay Yo te hice Qué asfalte los tacos Oye Soli Subme Juan User Left to a Channel Grupo Grupo Para militar Llamo Cabro Se nos tocando la corneta Wea Aquí adelante con los cabros Yo no voy a sacar Yo no voy a sacar Asociación de Lecheros Chile Oye Tío Compiú Siéntese Tomo Colum Colum Somos todos para nada Claro Regimiento de lejeros Ya wey No sale poca leche No sale poca leche Claro Como las fuerzas especiales De los lecheros Saludos 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 Colum ¿Qué estás sacando? A ver si ven bonitas las llamas Ya Listo Oye Me la mandan Ya Tomo Piquero 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 Eh Si tira verdad Piquero Si Eso Veámoslo de ahí O mañana Veámoslo mañana Mejor ya Ah Cabro Antes que se vaya Mejor